¡Ah! Estoy nadando en sangre ¡Ja, ja, ja! Eso sí está muy creepy ¡Ahora! ¡¿Cómo?! Causamos un accidente Muy bien, amigos Ahora continuamos Con la piraña En capítulo anterior Logramos escapar Siendo un pez volador y ahora Somos una piraña venenosa Que de hecho era... ¡Mira, mira, mira! Se come absolutamente todo lo que está A su paso, ¿eh? Vamos a ver qué tal Nos va con esta Sé que alguno está medio complicado Mira sus ojos ¡Eh! Ya vio la señal, amigos Ya vio la señal Se activó por fin ¡Genial! Vale, vale, pues tenemos que escapar ¿Por dónde tengo que huir? ¡Ah, mira, por allá! Vale, vale, vale Hay que ir con mucho cuidadito No nos tenemos que caer de ninguna manera ¿Eh? ¿Al agua directo? ¡Bien! ¿Qué decía ahí? ¡Ah! ¿Qué puedo comer o qué? ¡Me agarré de aquí! Y ahora... ¡Oh, lo rompí! ¡Ok! ¡Oh, se llenó todo! Bueno, la verdad que nos viene de maravilla, ¿eh? Ok, tenemos una nueva habilidad, amigos Y es... ¡Destruir cosas! Y eso, la verdad, que está bastante epicardo Mira, mira, yo creo que es este, ¿verdad? Ahí está, lo abrimos ¡Oh! Hay que romper más tuberías Ahí está, ahí está, ahí está ¡Vamos! ¡Muérdene, hijo! ¡Ahí está! ¡Perfecto! Vale, con esto va a subir más el nivel del agua A ver dónde tenemos que encontrar más, ¿eh? ¿Tal vez aquí? ¡Oh, sí! Vale, aquí, sí, sí, sí Hay más tubería por aquí ¡Muérdene, muérdene, muérdene, muérdene! ¡Perfecto, chicos! Ok, ok ¡Inundamos toda la cocina! ¡Increíble! ¿Nos podemos comer el sándwich? Sí, cómetelo ¡Cómetelo, hijo! ¡Cómetelo, cómetelo! ¡Ah, nos tenemos que llevar el martillo! ¿Pero para dónde? ¡Ah, mira aquí! Está medio roto esto Vale, perfecto ¿What? ¿Me quedé aquí aturado? No, no puede ser esto posible ¡No! ¡Oh! Ok, ok Se había medio bugueado esto Vale, tenemos checkpoint ¿Hacia dónde tenemos que ir? No lo sé ¡Pero que me lleve la vida! ¡Vete a la orilla! ¡Ah! ¡Perfecto, perfecto! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Y se ponen más para acá los condenados, ¿eh? ¡Ah! Vale, bien ¡Mira, se están juntando, mano! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡No puede ser! Cada vez van a donde yo voy Bien, 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 bien Aquí hasta podremos aguantar, ¿eh? ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Full, full, 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 full! Mira cómo se pega, ¿eh? ¡Ah! ¡Por Dios! Bien Vale, aquí ya no hace nada, ¿eh? Ya sería el colmo, amigos ¡Uy, Dios! Vale, bien, 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 bien ¡Lo tenemos, chicos! ¡Lo tenemos! ¡Escucho humanos! ¡Asquerosos humanos! ¡Nos hacen pasar por todo esto! Vale, hay una pequeña reunión ¡Uy, Dios! ¿Y aquí? ¡Uf! Apenitas, ¿eh? Apenitas y pasamos bien Genial, genial, genial Tranquilo, tranquilo ¿No me digas que me tengo que ir por allá? ¡No, yo creo que sí! Vamos a ver si nos podemos meter por aquí ¡Uy, pues creo que sí, eh! Ok, perfecto ¡Ay, no me digas que es por acá! ¡Hay un pedazo de pan! Pero yo creo que por allá yo me rompo ¡No, no, 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 no! Creo, no lo creo, no lo creo ¿Aquí hay la pelota? Bueno, casi ¡Ah, pensé que me iba a romper, eh! ¡Aguantamos, amigos! Tenemos una gran protección aquí Bueno, de hecho ya se cuartió mi... ¡Ah! ¡Mi bote! Ahí está Entramos, entramos, chicos ¿What? ¿No ves que aquí ya nos quedamos? Es por acá, amigos No había visto la salida Mira, mira, si está bien escondida Vamos, vamos, vamos Eso, 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 eso ¡Oh, por Dios! ¡Cómo no, no, no! ¡Cómo! Eso fue trampa Ah, me pasaron por acá, genial Vale, por aquí Vale, aquí con mucho cuidado Porque hay mucha sensibilidad, eh Dale, 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 dale Vamos, métete, métete, métete ahí ¡Uf! Genial, ¿qué? Hay gaviotas que me van a querer matar No, por favor ¡Ah! ¡Ay, Dios! Pasó de lado Vale, 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 vale ¡Uf! No te muevas, no te muevas, no te muevas No, 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 no No me agarra, no me agarra, no me agarra ¡Oh! ¡Ah, nada más me empujan! ¡Ay, pensé que me llevaban! ¡Ay, pero me pueden romper! Si me quedo quieto no me hace nada, ¿verdad? Ok, ok, aguantamos, aguantamos, aguant... ¡Ah! Me voy a esperar, amigos Lo suficiente para que ya no me vean Es que aparte las gaviotas son muy tontas No parezco listo, pero lo soy, ¿eh? Híjole, espera, 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 espera Ahora sí Avanzamos Tenemos checkpoint Hay que caer al colchón Y de aquí A ver para dónde nos lleva ¡Para allá! ¡Uf! La están poniendo bien difícil, ¿eh? O sea, ya veo agua No, 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 no Muévete, 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 muévete Ahí está ¡Oh! Ya me lo sé, ¿eh? ¡Ay, Dios! Da vuelta, da vuelta, cariño Bien ¡Sigamos, sigamos! ¡Ah! ¡No! Se va a romper Muévete, 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 muévete ¡Ah! ¡Bien, checkpoint! ¿Y aquí? ¿Cómo quieren que pase esto? ¿Lol? ¿Lol? ¡Ay, Dios! ¡Oh, por Dios! No sé cómo acaba de pasar eso Veo el río Y el río siempre lleva agua ¿Cómo? ¡¿Cómo?! Vale, pues hay que romper todo esto de nuevo ¡Cla, clac, 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 clac! Perfecto ¡Cla, clac, 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 clac! Ahí está A ver, ¿aquí hacia dónde? Allá veo para romper, ¿eh? Yo creo que tenemos que ir para allá Y después romper acá en la regadera Ah, y más arriba también tenemos que romper aquí ¡Cla, clac, 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 clac! Perfecto Soy una pidaña ¡Mira! Por favor, dime que me puedo comer a la gaviota Dime que me puedo comer a esa gaviota Por favor, te lo puedo y yo te lo ruego Te lo imploro Vale, yo creo que tal vez aquí, ¿no? ¡Ahí está! Perfecto, perfecto Rompemos todo Ah, no, le jale al baño A lo mejor ahí me tengo que ir, ¿no? Ah, pues no Pensé que sí sería Ah, con este papel ¡Ay! Yo lo iba a tapar con mi cuerpo Podía haber funcionado, ¿eh? Ahí está, mira Yo creo que voy a por otro papel A ver, con dos yo creo que es más que suficiente, ¿no? Vamos a ver si con dos funciona ¡Sí! ¡Funcionó, chicos! Bien, 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 bien Y ahora creo que va a ser el de acá ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cómelo, cómelo, 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 cómelo! Listo, 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 listo Ahí está Con esto vamos a subir más el nivel Y ahora sí vámonos por acá ¡Listo! ¡Bien! Oh, pensé que no se lo iba a dar Vale Estamos subiendo más ¿Qué nos haría falta? Como que sí la quiero atacar, ¿eh? ¡Húlale! ¡Bop! ¡Cómetela! ¡Cómetela! ¡Oh, bien, amigos! Lo conseguimos ¡Ay, estuvo buenísimo, eh! ¡Estuvo buenísimo! ¡Oh! ¡Se echó de noche! ¿Y ahora para dónde tendría que ir? Vamos a ir para acá Hay que tener mucha precaución, ¿eh? ¡Eh, bebo algo allá! ¿Es una botella? Sí, es una botella Ah, mira Es aquí, es aquí, es aquí Tenemos que quitar todas estas cosas Va a quitar todas estas maderitas Ya entro, ¿no? Por aquí ¡Sí! ¡Vámonos! ¿Iremos otra vez a las alcantarillas? Vale, perfecto ¡Uy, bien! No, continuamos con el río ¡Lol! Voy a hacer como Tarzán ¡Lol! ¡Uah! Perfecto, perfecto ¡Mira, un pan! Ah, me dijeron en los comentarios ¡Ah, no me agarré! Que hay un nivel escondido Si es que junto una cantidad de... De panes Pero no sé ni yo cuántos... ¿Cuántos llevamos? Si puedo pasar por aquí, ¿verdad? Creo que puedo romper esto Sí, sí, sí Lo podemos romper Descuartizamos todo el... Toda la madera Creo que ya entré ¡Ja, ja, ja! Ya había entrado A lo mejor aquí hay un pedazo de pan No, ni me di cuenta Bueno, pues ya ni modo ¡Ey, la gaviota! ¡Je, je, je! ¡Ahí está! Ok Vamos, vamos Un poco más Aquí ¡Ay, no! ¡Rueda, rueda, 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 rueda! Bien Ok, eh... No sé para dónde tengo que ir, la verdad Mira, ahí está otra gaviota ¿Que nos lleve? Sí ¡Ah! ¡Ay, no la agarré! ¡Ey, qué es eso! ¡Otra gaviota! ¡Órale! ¡Ja, ja, ja! ¡Llévame! ¡Llévame, gaviota! ¡Eh! ¡No! Es que se iba donde ya no había agua ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Poco, poco, poco, poco! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien hecho! Perfecto Tenemos aquí checkpoint Vamos a agarrar la gaviota otra vez ¡Aíndale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, que no, gaviota! A ver, ¿a dónde me deja? Río, río Aquí yo creo, ¿eh? ¡Ay, no! No puede ser ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí puedes, sí puedes, sí puedes, pequeña! ¡Eso! ¡Dios! Esta piraña está de lujo, amigos Ok, otra liana Mira, me estoy viendo tipo civilización ¡Ay, no me agarré! Por aquí, por aquí, por aquí Llegamos ahora sí a las alcantarillas ¡Sí, sí, entramos, entramos, chicos! ¡Bien! ¡Uy! ¿En el mismo lugar? ¡No, este es otro! Habrá que romper cosas por lo que estoy viendo Hay que subir el nivel del mar ¿A dónde lo tengo que romper? ¡Ay, no! ¿Ya me piqué? ¡No! Chicos, me estoy enfermando ¡No! No me lo puedo creer ¿Vieron eso? ¡Acá hay jeringas! ¡Ni lo había notado! Hay que nadar con mucha precaución Ok, hay que ver para dónde O cómo lo tenemos que hacer aquí A lo mejor hay que tapar esto ¡Sí! ¡Es eso, es esto! ¿Ha pasado algo? ¡Sí, subió! Yo creo que hay que subirlo más, ¿no? Acá había más madera Vale, bien, bien, bien Perfecto Y nos queda por ahí una Y aparte descubrí que si llevamos Un pedazo de madera Podemos nadar muchísimo más rápido Ahí está ¿A poco funcionó con eso? ¡Sí, funcionó, funcionó! Bien, amigos, vámonos de aquí Perfecto, perfecto Y esto lo tenemos que comer Ahí está Vale, lo giramos No sé para dónde sea ¡Ahí está! Bien, bien, bien Por acá me tendré que meter Ah, no, no puedo Pero yo creo que hay que taparlo también Aunque ya no veo más madera Y no creo que tengamos que bajar por la... Por la de allá abajo, ¿no? Ah, mira, por acá, por acá, por acá Hay que abrir otra Sí, 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 sí Vale, está, ahí está, ahí está, ahí está Perfecto, perfecto Se abrió Hay que abrir todas las válvulas Ahí está ¡Genial! ¡Ah, ya hay más! Vale, vamos, 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 vamos ¡Listo! Creo que me falta una que está de este lado Vale, perfecto ¡Buenísimo! ¡Mira un pan! Por fin un parecito Vale, ¿y ahora? Ah, tapar estas cosas, ¿no? Ah, no puedo agarrarlas No, no las puedo agarrar Pensaba que sí Unos momentos después Y entendí, gente Hay que bajar el nivel del agua Un poco, nada más Ahí está Para que aquí me den acceso Sí, ya anda bajando ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Bien! La que me costó, ¿eh? ¿Hacia dónde nos va a llevar ahora? Necesitamos llegar con nuestros compas, nada más ¿Eh? ¡No! ¡Voy, charquito, charquito! No me digas Si no soy volador Increíble, gente Bueno, esos baches se parecen A la ciudad de México ¿Cómo voy a ir para allá? Pues arrastrándome No me lo puedo creer ¡Ah! ¡Ah! ¡La bestia! ¡No! Este va a ser complicadísimo Es que este no salta muy bien Está muy tonto ¡Mira! Aquí es cuestión de suerte, nada más No podemos hacer nada Otra cosa ¡Ah, vente! Bien Hay que esperar a que pase otro carro Ahí está ¿Vamos? ¡Vamos! ¡No! Estábamos tan cerca A ver, ¿para dónde es? Para allá Hay que esperar a que pasen los carros ¡Vamos! ¡Vamos, pequeño! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Casi! ¡Vamos! Está bien Ahí está Vamos, vamos, chiquillo ¡Vamos! ¡Bien! ¿Y aquí para dónde? Para allá Esta sí va a ser la complicada, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ay, Dios! Es la última, es la última ¿A dónde tengo que saltar? Hay que esperar a otro carro ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, pescadito! ¡Tú puedes! ¡Bien! Lo pasamos, amigos Pobre pescadito Le costó muchísimo ¡No! ¡Otra vez! Ah, pero ahora es por abajo ¡No! Vale, vámonos ¡Uy! ¿Para dónde? No me hagas esto Vamos a irnos por la izquierda ahora Aunque nos den el checkpoint ¡Bien! Tenemos el checkpoint Ahora Puede que sea por aquí, ¿eh? Ah, no, aquí está tapado Vale, pues sigamos por aquí abajito De aquí no me digas que sí tengo que saltar ¡Ah! ¿What? No, tengo que ir para acá ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Siga, siga, siga! ¡Oh, llegué! ¡Ahí es donde estábamos antes! Me cerré un poquito ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Rueda, rueda, rueda, rueda! ¡Rueda! ¡Vamos! ¡Uy, Dios mío! No quería rodar ¡Vamos! ¡Uf! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, pescadito! ¡Métete! ¡Uy, Dios mío! Bien, ¿y ahora para allá? No te la puedo creer Y no hay ningún checkpoint Vale, estamos preparados, chicos ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora! ¡¿Cómo?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo estuvo eso? Causamos un accidente Nos llevaremos al hospital general, dice ¡Oh, amigos! Me van a llevar al hospital ¡Eh, aquí hay un corazón! ¿Vean esto? ¡Ah, me puedo mover así! ¿Puedo abrir la puerta? ¡Sí! ¡Ay, que estoy en un hielo! ¡Vale, vale, caemos, caemos! No era así Pensé que iba a aguantar La caída del hielo ¡Bien! Caemos bien, amigos Caemos bien ¡En hielito! Vale, necesito el checkpoint Perfecto, tenemos checkpoint ¡Ay, no! Se está derritiendo mi agüita Digo, mi hielo Vale No sé cómo llegué aquí, la verdad ¡Ah, a lo mejor le pegamos una ambulancia! Y ahí llevaban también el corazón Y ahí me agarraron Y supo que era ¡Ja, ja, ja! ¡Qué épico esto! Bastante épico Vale, ¿para dónde? Para acá Por acá, por acá Nos vamos ¿Aquí? Aquí me meto, aquí me meto Bueno, lo bueno es que estamos bajando, ¿eh? ¡Oh, Dios! Vale, buena Por aquí, ¿no? Sí, sí, sí Ahí está ¡Perfecto, perfecto, perfecto, chicos! Estamos haciendo de lujo ¡Wiii! ¿Eh? No te escondas Puedo mirar ¡No! ¿A poco ya me van a estar cazando? ¡Oh, ya! ¡No te pases! ¡Con una patada! Aquí no creo que me vea ya Avanzamos muy bien, amigos Bien, espero que nada más esté ese buscándome Aquí veo un pedazo de pan ¡No necesito pan! ¡Wiii! ¡Perfecto! ¡Ah, perfecto! ¡Con cuidadito! ¡Bien! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué desastre acaba de ser! Pero bueno, no fue mi culpa Y por acá Aquí hay el checkpoint ¿Y de aquí para dónde? ¡Ah, mira! Ahí tienen salida ¿Por dónde llegué? ¿O por ahí yo vine? Sí, yo por ahí vine Yo por ahí vine Vale, vale, vale Es por acá, es por acá, es por acá Vale Ah, mira, 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 mira Pero aquí nada más es para pasar de habitación, ¿no? Ah, que es como que una zona segura Mira, ahí va Ok, hay que aguantar aquí Y que se vaya No, es por aquí ¿Ahí viene? ¡Oh, pan! Fue demasiado rápido ¡No! ¡Uy, se fue! ¡Se dio la vuelta! Bien, 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 bien No, no es por acá Ah, me quiero operar a mí Por eso me pusieron aquí Debe ser por allá Sí, hacia allá ¡Ah, me voy a tener que dar toda la vuelta! ¡Corre, corre, 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 corre! Vale, métete aquí, métete aquí Aquí, quédate, aquí, quédate ¡No! ¡No me lo creo! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Salimos, gente! Ahí viene el cirujano este Nada más a quererme destruir ¿Es que aquí no hay salida? Voy a romper esto ¡Vámonos! ¡No! ¡No se puede! Mira, hay un pedazo de pan, pero no No lo voy a tomar Tiene que ser el azul, ¿no? Tiene que ser el azul Bien No puede ser que sea acosado por un cirujano Que quiere experimentar solamente conmigo Vale, nos metemos al hoyito ¡Ay, Dios mío! Es buen hielo, ¿eh? Es muy buen hielo No se derrite tan rápido ¡Ay, no! No, me quedé aquí atorado, ¿eh? Me quedé aquí Pero tengo el checkpoint Vale Ahora Creo que con la sangre ¡Ahí está! ¿Y luego? Ah, mira, sí se quedó rota La otra también la tendré que romper ¡Oh! Vale, bien, 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 bien Literal estoy nadando en sangre No puede ser ¡Oh! Vamos, vamos, vamos Ya estoy aquí Bien, 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 bien Ah, que hay más sangre ¡Oh! ¿Vamos? Ahí está, ahí está, ahí está ¿Rompemos aquí? No sé si se tenga que romper todas ¡Ay, creo que sí, eh! Y también esta la vamos a tener que romper Y la de aquí también habrá tener que romper, ¿no? Vale, perfecto Vamos a ver más ¡Ah! Estoy nadando en sangre Esto sí está muy creepy Mira, aquí hay más Vale, a ver, por acá Entonces va a haber, ¿verdad? Mira Y acá también hay Rompemos acá Rompemos aquí 12 segundos después Ya están todas Miren los guágulos ¡Lol! Entonces con esto Creo que ya podríamos abrir acá Vamos Ahí está ¡Vale! Perfecto, perfecto, perfecto Checkpoint Genial Acá me indica este que es por allá Yo lo voy a hacer caso Esto es la lavandería Entonces tiene que haber una zona para limpiar Mira, aquí está A ver ¡Bien! Sacamos más sangre Vale, entonces ahora sí puedo presionar el botón, ¿no? Que decía la salida Sí, 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 perfectísimo Ahí está Un elevador Bueno ¡Y nos vamos! ¿Cómo? ¡Oh! ¡Por Dios! ¡La ola de sangre, gente! ¡En todo el hospital! ¡Lol! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Salimos! ¡Lol! ¿Dónde vas a caer? ¡Oh! ¡Viene una rejilla! ¡Uf! ¡Qué golpe me acabo de dar, ¿no? Vale Y seguimos en sangre Lo bueno es que ya salimos del hospital, amigos Ya no corremos tanto peligro A ver, se lo vamos a romper Por favor, dime que ya no estoy en sangre Quiero salir Quiero salir ¡Al mar! ¡Nada más! ¡Uf! ¡Sí, chicos! ¡Salimos al mar! ¡Sí, gente! ¡Lo hicimos! ¡Uf! ¡Me costó, eh! Pero la pigaña pudo salir ¡Vean! Ahí están los dos Se junta la familia, amigos Ahora nada más nos hace falta el pez globo No sé qué habilidades pueda tener Pero, o sea, nada más falta esa ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ja, ja, ja! A ver cómo puede alumbrarlo ¿Lo va a morder o qué? ¡Toma! ¡Ah, lo aventó! ¡Ja, ja, ja! ¡Órale, póngase a cruzar! ¡Gi, gi, chicos! ¡Lo hemos conseguido! Solamente ahora nos hace falta el pez globo Vamos a ver qué tal nos va con ese Deja tu muy curiosísimo like Para seguir con esta serie Suscríbete Y nos veremos en la próxima Bye, nenes